Si quieres hacer huevos fritos perfectamente redondos, te mostramos un truco muy original para lograrlo. Primero pelamos bien una cebolla grande. Luego cortamos de la siguiente manera, de forma tal que nos queden aros de 1 centímetro de espesor. En una sartén, calentamos un poco de aceite y colocamos el aro de cebolla. Tomamos un huevo y lo rompemos dentro. Una vez listo, retiramos con una espátula y le quitamos la cebolla. Y de esta simple manera, nos quedarán unos huevos fritos completamente redondos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com